En comparación con 2015, la región muestra unos síntomas de crecimiento económico, lo dice el termómetro económico de Castilla-La Mancha, que detalla todos los aspectos de nuestra economía y que calcula que el PIB de la región sigue creciendo, este año un 3,2%. Muestra una tendencia al crecimiento, es mejor que el primer trimestre del año 2016 y en términos interanuales, pues sin duda también el PIB es mucho mejor que el primer trimestre, o el segundo trimestre, perdón, del año anterior. Y es que la temperatura de los sectores estratégicos de la región mejoran, como el sector servicios que crece un 6,3% respecto al primer trimestre del año, mientras que en el sector industrial se incrementa un 8,4%. En cuanto a los datos del mercado de trabajo hay una disminución de parados de 15.000 personas, lo que indica un crecimiento en la ocupación en todos los sectores y provincias. Todos los índices, tanto el índice que analiza el sector servicios, principalmente el turismo, la actividad industrial, la exportación, todos los índices mejoran con respecto al primer trimestre y también mejoran con respecto al mismo trimestre del año anterior. Aún así hay dos sectores que no remontan el gasto público por un lado y la confianza de las empresas en la región, que según dicen es producto de la incertidumbre política vivida estos últimos meses. Además, aunque Castilla-La Mancha crece cada trimestre, aún no lo hace a nivel de la media nacional. Datos sobre el crecimiento a nivel nacional y está en el 3,4%, un poquito por encima de lo que lo hace la región. De todas formas, no somos de las peores. Yo creo que el 3,2% está bien, teniendo en cuenta también que en el trimestre anterior estábamos en un 3%. En definitiva, los datos que aporta el termómetro económico de Castilla-La Mancha, según indican sus desarrolladores, es una estabilidad pero en crecimiento, con previsión de un mayor crecimiento en los próximos meses.